¿Qué haces en mi cuarto? Por Dios, prima, Juan Andrés sabe cómo dormir a nuestro hijo. ¿Y a mí? A ti. Sí, es que desde que mi hijo estaba en la barriga, Juan Andrés ya nada más de ponerme la mano, yo me quedaba rendida. Es que ni siquiera lo he escuchado roncar. Todavía ronca. ¿Sabe que por favor podemos cambiar el tema de conversación? No me siento cómodo siendo el centro de atención. ¿Y si no le daba con el pie? ¿O le hacía así? Claro, por supuesto, y si no funcionaba... Ya, 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 sí, ya. A ver, tú me quieres explicar cómo se llama este juego, Elisa. ¿Quieres que le digas a yo delante de ti que hace más de un año que no hacemos el amor? Eh, Faluina, pareces la madre de todos estos chamos. Juan, los cuida como si fueran de ella, pues. Imagínate. Bueno, desde que me casé, ha sido lo único que he hecho bien ser mamá. Y no es nada fácil, ¿eh? Nada. Pero bueno, pero... Pero me parecería excelente si te dedicas a hacer esto, a cuidar a muchachitos. ¿Tú sabes la cantidad de gente que viene de la isla y se quiere ir de paseo y no tiene con quién dejarlo, muchachito? A mí me parece buena idea. Vaya, ayúdame, yo no había pensado en eso. ¿Ustedes creen, de verdad? Así te independientes económicamente. Digo, por los problemas que tienes con... con el personaje... ¡Ay, con cuidado! Ay, ya tan largo. Épale. ¿Qué pasó, Sebastián? Ay, Cheva. Cheva, no me digas... No me digas que te atracaron, que nos robaron la casa. ¿Fue eso, verdad? ¿Eso fue lo que te pasó? No, 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 mi Perly, nada de eso. Lo que pasa es que a la japonesa se le soltó un tornillo y quiso hacerme una encerrona. Y Rodrigo intentó cobrarme el honor de la geisha. Pero él quedó peor que yo. Yo creo que yo creo que contigo, pero... No, pero cómo así, pero si Rodrigo está muy enganchado con la japonesa. No, olvídalo, ya aclaramos. Ah, bueno, yo mejor voy a acostar al bebé. Por la cara que traes, ¿por qué no la pasaste muy bien? Ay, Cheva, estuve a punto, a punto, a punto de arrancarle los cabellos a Elizabeth. Te lo juro, me tenía harta. Pasó todo el santísimo día diciéndome, diciéndome... Bueno, recortando, mejor dicho, cosas de su vida de casada junto con Andrés. No sé yo. Es que tú sabes que si él duerme para el lado derecho, él empieza a roncar. Si se voltea para el lado izquierdo, le da un calambre. Es horrible. No, 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 y si le pones mucha azúcar al café, bueno... El hombre le puede dar una cosa en la tensión. ¿Qué te parece? No, y pasó toda la fiesta persiguiéndolo para sacarse la foto del retrato familiar. Pa' acá, pa' allá. Pa' acá, pa' allá. Bienvenida al espantoso reino de las ex. Y apenas está comenzando. Porque te falta el cumpleaños de los niños, el bautizo de Juan Ale, la primera comunión de Anita, las vacaciones, las navidades, etc, etc. La tarde va a llegar, así que suda, suda. La guarapa va a tomar y con cuartos poder te vas a emborrachar. ¡Yeah! Bueno, Andrés. Bueno, Andrés, a mí me parece demasiado arriesgado. No. No, 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 no. Yo sé, mi vida, pero es que... El que nada riega, nada pierde. Pero tampoco gana nada. Típico. Típico. ¿Para qué carrizo me pides mi opinión si después no te va a gustar lo que yo te diga? Ah, entonces no me preguntes nada. Yo no digo nada, me quedo callada mejor. Ay, mía, creo que tampoco tenemos por qué hacer una pelea de esto, ¿no? Te pregunto, bueno, porque te respeto y porque lo mío es tuyo también. Bueno, Andrés, mira, yo te voy a decir una cosa. Si todo esto sale bien, buenísimo, te aplaudo, chéverísimo. Hacemos una fiesta, pero si no sale bien, si no sale bien, vamos a perder la agencia. ¿Ah? ¿Y entonces? Entonces ahora es donde yo te digo que, bueno, que yo te voy a apoyar, que yo voy a estar contigo hasta el final, pero que, que lamentablemente no estoy de acuerdo contigo, pues. Lo siento, ¿no? Caramba, peleandito. En el grave error, Sayova, nunca cuestiones a Juan Andrés en asuntos de trabajo. Él sabe lo que hace. Deberías apoyarlo. Por favor, no te metas, ¿sí? Gracias. No, no. Perdóname, prima, perdóname, perdóname, pero que yo no me estoy metiendo entre ustedes dos. Lo que pasa es que yo sigo siendo la esposa de Juan Andrés y eso quiere decir que la mitad de esta agencia también es mía. Yo tengo derecho a opinar, ¿no? Pero no te preocupes, Juan Andrés, no te preocupes que yo te doy mi voto. Tú haz lo que consideres más conveniente. Gracias. Bueno, supongo que como estás diciendo que todavía eres la esposa de Juan Andrés, viniste a finiquitar los términos del divorcio. ¿No es así? Suda, suda, el sol te va a calentar, así que suda, suda, la tarde va a llegar. No hay prima para ser la nueva mujer de Juan Andrés. Yo te siento chica como como nerviosa. O sea, los divorcios no son tan sencillos, tiene sus bemoles. ¿O es que acaso no es pensado en Anita? ¿La niña se va a traumatizar? ¿La niña o tú? No, no. Yo soy una mujer hecha y derecha, gracias a Dios. Tanto así que yo sé que mi marido tiene fiebre de los 30. Bueno, le dio por mi prima. ¿Quién sabe? A lo mejor estando contigo le da por otra. Pero nosotros no tenemos más primas, ¿verdad? Disculpen, ¿ustedes no van a seguir hablando de mí como si yo no estuviera presente? Ay, Juan Andrés, por favor, no te moleste. Yo solo quiero prever que este proceso no sea tan doloroso para mis hijos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Así que nos vamos ahora mismo donde el abogado para que iniciemos los trámites de divorcio. Ya que si yo y yo estamos viviendo un poco de inato, quiero salir de esto lo más rápido posible y con el menor trauma para nadie.